Y nos mantenemos sobre este tema ya que a criterio de líderes nacionalistas las diferencias entre los últimos días previo a la fecha designada para elegir a los próximos magistrados han crecido entre las fuerzas políticas y esperan que el partido de gobierno respete el procedimiento legal. Miren, no hay duda que las diferencias de criterios han crecido en intensidad en la medida en que se acercan los días para la elección de la corte, pero hay una teoría de las crisis. Que se dice que las crisis cuando se van llevando a su máxima expresión, ahí está el fin de la crisis y está la solución que debe aplicarse. Entonces yo confío que al final se va a imponer la sensatez y el respeto a la decisión del pueblo hondureño en las elecciones de 2021 y que Libre va a respetar la correlación de fuerzas que hay en el Congreso Nacional para que tengamos la nueva corte que el pueblo hondureño mandó. Estas diferencias están generando cierta incertidumbre en la ciudadanía hondureña al punto de generar esta zozobra en donde sí pasará o no, porque incluso se ha llegado a decir que se puede romper el orden constitucional si no se elige la corte. La constitución tiene sus propios candados constitucionales. Si no se elige la corte el 10 no significa que se rompió el orden, significa que tienen que seguir votando, tienen que seguir buscando la integración de la corte hasta que lleguen a elegir los 15 magistrados. Eso es lo que manda la constitución. Cualquier otra interpretación es una amenaza o un sensacionalismo amarillista pretendiendo generar dudas o temor en algún sector de la población.